Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Diablo Inmortal. Realmente estoy bastante contento de subir este capítulo nuevamente. Estuvimos una semana sin subir contenido de Diablo y eso es porque no quería saturarlo, ¿no? Subí tres capítulos diarios y no quería como saturarlo, ¿no? En el capítulo pasado hicimos lo que es la brecha del rey loco. De hecho, literalmente entrando me mandó una invitación para entrar a la brecha del rey loco y poder, por así decirlo, jugarlo. Pero para que me dieran cosas buenas, ¿no? Y en teoría me dieron esto, pero no me termina de gustar la mayoría de cosas que me dieron, excepto... Bueno, es que no me dieron en realidad nada. Yo lo que buscaba que me dieran era una espada, porque no me gusta ir como con esta masa. Prefiero mirar veces así que con una espada. Se ven increíbles las espadas, pero esta de aquí... Esta de aquí de hace... 4.57, 4.96... Ok, ya está. Vamos a ir así. Entonces, nos quedamos entrando aquí, literal. Completar una fisura antigua, potenciada con una cimera legendaria. Esta misión de aquí, así que vamos a hacerlo. Dice recompensa diaria. Reclavar. Ajá. Dice agregar una cimera legendaria. Agregar una. Y luego aquí puedo agregar algo. Agregar una. Y puedo agregar otra. Mira, mira, mira. Y si agregamos las dos, ¿qué pasa? Bueno, vamos a darle a entrar a ver qué pasa. Espero que no esté... Muy complicado, porque como ustedes saben, siempre me meto a jugar en solitario a este juego. Nunca jamás lo juego con... En un grupo, aunque malamente. Porque debería hacerme como un grupo para poder jugar este tipo de dominios, ¿no? Los calabozos. Porque... Comenzar. Sí, porque... Porque así se disfruta más. Bueno, en teoría se disfruta más. Yo personalmente disfruto jugarlo más solo. Pero sé que se debe de hacer así. Por las cosas que básicamente se hacen dentro de los calabozos. Que es eliminar a 150.000 enemigos. Y eso ya de por sí es súper complicado. Así de base, ¿no? Lo bueno es que... Mi personaje está bastante bien para este momento del juego. Lo cheté bastante bien. Lo fui equipando bien. Y sobre todo, pues he estado jugando bien, ¿no? Que es lo más importante de todo. Me gusta ese personaje, lo he dicho. Y quiero tener más personajes del tipo. De hecho, estoy planeando subir también videos de... Un MMORPG llamado Neverwinter. Dungeons & Dragons Neverwinter. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente ese juego me encanta. Y la verdad es que es una excelente opción si quieres jugar un MMORPG totalmente gratuito. Al que le puedas meter dinero si quieres. Y cuando quieras, en PC. Porque, bueno, está disponible en realidad por un montón de plataformas. Como PlayStation para Xbox y todo este rollo. Pero en PC la verdad es que el juego se disfruta más. Porque está hecho para jugarse en PC. Pero bueno, vamos para acá. Uf, hay muchísimos enemigos, ¿eh? Pero yo estoy chetado, la verdad, con esta masa. Y bueno, nada. Quiero traer capítulos de eso también para reestructurar el canal de Diablo. Porque el chiste es subir contenido de videojuegos que me gusten en general. Y bueno, los videojuegos que me gustan en su mayoría son juegos de fantasía medieval. O juegos de este rollo medieval, ¿no? Entonces, pues es lo que traeré, prácticamente. Pero lo dicho. Uf, hay muchísima gente aquí, ¿eh? Entonces, yo creo que lo voy a traer pronto. Tal vez mañana vuelva a grabar un poco de Diablo. Si me animo. Y ya a partir del capítulo 6. Me parece que sería el capítulo 6 de Diablo. O 5. Ya empezaré a intercalar con el contenido de Dungeons & Dragons. Porque no quiero saturar de Diablo, lo dicho. Aunque Diablo gusta y la verdad parece que los videos, aunque son bien apoyados para dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente le gusta verme jugar este tipo de juegos. Igual yo lo hago, aunque sé que no es un contenido en YouTube que se aprecie ya. Lo cierto es que a mí el contenido de gameplays siempre me terminó de gustar mucho. Pero gameplays comentados, así a un ritmo normalillo en internet. O sea, siempre... ¡Hala mierda! Son como 300 aquí. Siempre me agradó el formato de los gameplays, la verdad. Siempre me gustó. Aunque, claro. Hoy en día creo que el formato más famoso son los streams, ¿no? Y podría hacer todo esto en stream. Pero... Quiero hacer streams. Quiero traer streams. Eso sí. Pero lo haré después. Quiero hacerlo con tiempo. No quiero traerlos a las prisas. ¿Por qué? Quiero configurar bien el OBS para streamear sin problemas. De una manera que me guste. Sobre todo que me guste para que se vea bien. Ah, mira. Tenemos un escudo nuevo. Un escudo mejor, de hecho. Y que... ¿Por qué no puedo cambiar mi equipo en este momento, boludo? ¿Qué dices? ¿Por qué no puedo cambiarlo en este momento? ¿Qué estás diciendo, boludo? ¿Cómo que no puedo? Si quiero cambiar el equipo... Ok. Después lo cambiamos entonces. Bueno, lo dicho. Quiero comprar la capturadora. Porque la capturadora que tengo, ya les dije en el capítulo pasado, que se fue un poco al carajo. Se estropeó. Entonces voy a comprar una nueva. Una que sea HD, normalita, bien. Para poder conectarla a mi computador y poder grabar. Y tanto grabar, porque quiero grabar algunas cosas de otros videojuegos. Y este... Aparte de grabar, streamear. Que es lo que me interesa. Y streamearé... Streamearé, perdón. De Chile. Porque realmente el rollo del stream no me gusta tanto. Pero sé que a veces sí me gustaría. Me da como el gusto, ¿no? El capricho de hacer gameplays. De hacer directos. Entonces yo creo que lo que haré será precisamente eso. Hacer de vez en cuando directos de algún que otro juego que me guste mucho. En general, yo creo que haré directos de Diablo. O de Dark Souls, puede ser. Que pasen los Dark Souls en directo. Eso me gustaría. Sobre todo de Dark Souls. Tengo planes especiales a Dark Souls. Porque quiero hacer una guía completa del Dark Souls 1. Y en fin. Yo creo que... Necesito la capturadora. Porque lo podría grabar de una... Ya directamente desde el capturador que tiene integrado la Playstation 4. Porque lo tengo en Playstation 4. Lo quiero conseguir para Xbox Series S. Pero no, no he podido. Lo he dicho. Desde el capturador interno que tiene la Playstation 4. Pero siento que quiero un poco más de calidad. Quiero grabarlo bien en directo. Ay, casi me salgo, ¿eh? Quiero grabar... Estoy jodido. Quiero grabarlo en directo. Y que se vea bien. Porque quiero explicar bien las builds. Quiero explicar bien los caminos a seguir dentro del mapa de Dark Souls, ¿no? Porque eso es lo que al fin y al cabo es una guía. Una guía es un video que literalmente te dice cómo jugar prácticamente. O sea, para la gente que sea nueva dentro de Dark Souls. Que, a ver... Todos fuimos nuevos dentro de nuestro videojuego favorito alguna vez. Así que quiero hacer una guía. Como las que hacía por Warbazinga. Por Warbazinga, de hecho, es mi... Es de mi youtuber de Dark Souls favorito. Yo lo veía desde... Desde que empezó. Por allá de 2011 o así. Y francamente, me la paso muy bien viendo esos videos, ¿eh? Estoy haciendo una masacre aquí tremenda, ¿eh? Me estoy bajando a todos los enemigos, pero mira. En cero coma. Vemos bastante bien con este personaje, ¿eh? Y eso que quería reiniciar la serie porque me quería hacer un nigromante. Pero veo que... Que me va bien con este. Veo que me va bien con este. Hay que derrotar al guardián de la fisura. Pero no sé en qué momento me va a salir el cabrón. Si se supone que... Bueno, voy a seguir por este camino. Aunque es como un puto laberinto. Pero voy a seguir por este camino a ver qué tal. Porque... Porque hay muchos enemigos. Y eso me da a entender que hay algo más adelante. Y estamos ganando mucho oro, ¿eh? Sobre todo. Y equipamiento, bueno. ¡Oh! Aquí está un guerrero divino. Ok, ok, ok. Me salió de repente mientras estaba viendo el inventario. Maldito guerrero divino. Y está mamadísimo este hombre, ¿eh? Esto no es normal. Este hombre está extremadamente mamadísimo. Lo bueno es que tengo curaciones. De sobra. Bueno, tengo tres curaciones. Tampoco de sobra. No diría que tengo de sobra. Pero sí tengo curaciones. Y mis ataques son de área. Así que... Hago bastante daño a los esbirros esos que trae este hombre. Ya. Ya estamos. ¡Uf! Todavía le quedan dos barras de vida a este hombre, ¿eh? Y sigue sacando esbirros este hombre. ¿Qué le pasa? Vamos a agarrar la vida de aquí. Antes de gastarnos una de las que traemos con nosotros. ¡Uf! ¡Qué hostias me está metiendo este hombre, eh! Y es que sus esbirros en realidad no me bajan nada. Pero son del tipo de esbirros que bajan muy poquita vida para que cuando este desgraciado me deje a nada, no me dé chance a curarme y me maten antes. Eso es lo que no me gusta. Pero bueno, ya vamos a la mitad de su vida, ¿no? Ya vamos a la mitad de su vida. Vamos a castearle toda nuestra biblioteca de habilidades tal cual. Y vamos a agarrar vida. Vida. Es importante siempre la vida. Y este desgraciado ni siquiera es el jefe de la zona, ¿eh? O sea, este desgraciado ni siquiera es el jefe de la zona. Y nos estamos viendo cabronas para poder tumbarlo. O sea, va a estar complicado la cosa. Va a estar complicada la cosa. Y todavía no me sale mi habilidad definitiva. Pero bueno, ya está. Está jodido ya. Ya se está muriendo, ya se está muriendo. Uf, fallé esa. La tiré para el lado opuesto. Ya, muere. Muertísimo. Uf, y llegamos al nivel 23 y me dan un montón de cosas, ¿eh? Ok, ok. Núcleo de rayo. Ok, pues ese era el hombre. Ese era el boss. Increíble. Vamos a ver ahora sí a ver si nos podemos equipar algo. A ver, este casco se ve bueno. Equipar. Este escudo se ve bueno. Me lo voy a equipar. No me jodas, se ve buenísimo este escudo, ¿eh? Una puta espada no me pueden dar. Bueno, esta espada... Esta espada... Se ve... Muy de diablo. O sea, las típicas cosas de estética diablo. Se ve bien esta espada. Se ve... ¿Cómo decirlo? Demasiado... Demasiado brusca para mi gusto. Pero, ¿sabes qué? Vamos a usarlos. Y estas madres de aquí también. ¿Por qué no? A ver, este escudo de aquí también se ve bueno, ¿eh? Uy, no sé cuál usar, ¿eh? En teoría son igual. Bueno, este es menor. Voy a utilizar este. Ah, bueno, y esta espada al parecer es mejor. Ok. Tengo muchas cosas que desmantelar que no me sirven. Pero esta espada aquí me la voy a quedar. Porque está muy buena. Eh... Amnamnamnamnamnamnamnam. Ir a Plaza Arrakis. Y vamos a ver qué sigue en la historia. ¿Por qué? Este capítulo está bueno. Últimamente los capítulos han sido eso. De entrar a calabozos y joder a la gente. Regresa con el mercader de cimeras. Vámonos. ¿Por qué? Vámonos con el mercader este de mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos hace falta? A ver, este hombre que es, por cierto. Claro. A ver si no me da una misión secundaria. Y ahora estoy jodido. ¡Oh! Una niña. No sabía que había niños en este juego. Yo no sé por qué lo... Bueno, sí sé por qué, ¿no? Pero en los videojuegos deberían poner niños que sean matables. Porque son muy castrosos los niños en los videojuegos. Lo lamento. Dice, buscas una aventura... Caminante. Aventurándose la fisura. ¿Qué dices? Si he vuelto. Hijo de puta. Y me dan una cimera rara. Ok. Habla con Carsey en el tablero de misiones. Ok. Vamos. Hola, Charsey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, boluda? Ese tablero de misiones. Los guardias de la ciudad colocan pedidos de varios clientes y caminantes como tú se encargan de ellos. Es una buena forma de ganar el oro que necesitas para comprar un mejor equipo. Pero ya fue suficiente de eso. Quiero escuchar más sobre las gemas legendarias. Ok. Eso es... Deberían hablar este puto juego al español ya, ¿eh? Ok. Hay que examinar esta madre de misiones. Pero antes de eso... Quiero ver si acaso hay un vendedor aquí. Un vendedor de cosas. ¿Por qué? Quisiera comprar mejor equipo. Bien lo dijo esa tipa. Pero no sé en dónde está. Asesor de encantamiento. No sé en dónde está... No sé en dónde están los hijos de su madre. Mercader de cimeras. No, es que es mercader de cimeras. Brasas debilitadas y runas. Será este. No, no es del... Este no es. No, este ni de pedo es. Pero quiero comprar mejor equipo. Es que los íconos del diablo inmortal no los conozco. No me suenan de nada. Bueno, más bien los diáconos de diablo en general no me suenan de nada. Am, 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 am. A ver, si no vamos a la misión ya porque si no... Y luego ni siquiera sale aquí esta mierda. A ver. Alcanza el nivel 28 para desbloquear. Ok. No puedo buscar a nadie entonces. Ok. Bueno. Es que tampoco hay muchos, ¿no? Porque esto se supone... Y ese tiene una madre aquí. Dice. Traslocador de mi... Dores inmortales. Teletransportador. Entrada de la fisura. Crónicas del caminante. Navegar. Navegar. Teletransporte. Ok. No hay ningún mercader aquí. Platino fracturado. No hay ningún caminante... Digo caminante. No hay ninguna madre para comprar cosas aquí. No hay ningún mercader. Más que decimeras. Pero a mí me valen madres, ¿sabes? Yo quiero armas. A ver. Ok. Vamos a echarle un vistazo al tablero este de misiones. El guardia renova las misiones todos los días. Así que asegúrese. Claro. O sea. Esto es como el tutorial del juego. Era el tutorial lo que les decía. Como del nivel 0 al nivel 20 y tantos. 20 y 21 o 20. Es el tutorial. Y ahorita mismo. Pues ya nos están dando misiones, ¿no? Misiones fuera de esto. Sino que es escogerlas. Dice por ejemplo. El luz oscuro desde hace tiempo. Es un atajo para mercaderes que viajan por el norte de Kanduras. Recientemente se ha vuelto demasiado peligroso con la aparición de las jurasangre en el área. Necesitamos caminantes para eliminar a estas peligrosas criaturas. Para que esa ropa no vuelva a abrirse. Ok. Como la aceptada. Ya la tengo aceptada. Ok. Regresa con Charcy. Dice... Ok. Sigue Charcy hasta la plaga raquid. Bueno. Esto ya es de ir y venir. Lo de siempre en los MMU... De MMU. Perdón. En los RPGs. Lo de ve a tal lado. Ve a tal lado. Y así. Lo que es pesado prácticamente. La única parte que no me termina de gustar en los RPGs. Excepto... En el Dark Souls. Porque en el puto Dark Souls... ¿Qué cojones? ¿Cómo puede ser que esos bandidos vengan aquí? Si están viendo que literalmente me cago de cepillar al diablo. Aquí. Ok. Listo. Te ayudé, hermano. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Sí, creo que estoy bien. Gracias a ustedes dos. Sin embargo, puede que necesite algo de ayuda para volver a mi tienda. No te preocupes. Ok. No te preocupes. Te ayudamos. Te ayudamos con el aprendizor febre. Pero bueno. Yo creo que vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Porque ya hicimos prácticamente la mayoría de cosas. Déjenme ver si tengo arca aquí. Porque... Bueno. Si tengo el cofrecito ese para guardar cosas aquí. Que creo que no. Creo que ese lo tengo en mi puta casa. O sea... Lo tendría... ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? O sea, estamos aquí. No la marca del oeste, pero... Un poco raro el puto mapa, ¿eh? Un poco raro el jodido mapa este. Nivel del 1 al 12. Creo que sí es este, ¿no? Cementerio de Asgul. Es aquí donde está mi arca y todo ese rollo. ¿Y se puede viajar ya? ¿O qué? A ver, por ejemplo, si doy click aquí. Sí, mira. Puedo teletransportarme. Ok. Entiendo. Bueno, amigos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Diablo Immortal. Probablemente sea ya de los últimos capítulos. Porque ya nos pasamos lo que viene siendo el tutorial de toda la vida. Sea de los últimos capítulos. Y traeré al canal más juegos de este estilo. Yo creo que traeré el Neverwinter antes de subir otro capítulo de Diablo, ¿no? Obviamente seguiremos con Diablo. Pero trataré de subir más variedad. Sin nada más que agregar, nos vemos en otro video. Dillon fuera ya. Gracias. 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 Gracias.